me has hecho volver a matar a alguien de mi familia es verdad, no me acuerdo pero es verdad, ahora si que lo dices por eso todo lo que pasa pues es que es un malo perfecto es que es un malo vamos, terrible buenas adicticos y adicticas pues nada, no hay capítulo así que he decidido traeros contenido que os había gustado anteriormente, que es una entrevista conversación con mi padre, esta a veces es un poco larga, pero espero que os guste igual y bueno, deciros que mañana estaré haciendo directo de chicas en el canal de Marina Golondrina así que os espero allí y bueno venga pues, let's go a ver ¿qué crees que son las frutas del diablo? aparte de ¿crees que puede ser algo? una seguidora ¿cómo, cómo, cómo? te manda saludos, para empezar saludos a tu padre que es un gran conocedor muchas gracias dice ¿qué crees que son las frutas del diablo? en plan las akumanomis pues lo que nos han contado ya está, ¿no crees que haya algo más ahí? bueno, yo que yo no tengo yo no tengo yo no tengo yo no tengo teoría yo no tengo teoría es que no me la imagino las frutas del diablo pues cada una te da un poder eso está muy claro ¿no crees que pueda ser algo del siglo vacío? algo creado por los que pudieron ser del siglo vacío las frutas del diablo algo natural yo creo que es algo que está en la naturaleza y que en lo más que pueden hacer es recoger esa voluntad de eso es los poderes de de ¿crees que pueden ser voluntades o poderes de esos? que pueden yo creo que son son las frutas son que tanta locura en One Piece yo ya lo sé que esto es una yo creo que lo que nos han contado las frutas del diablo es lo que tenemos que pensar que es y no no hay que teorizar va a ser esto sí, pero ¿por qué se llaman akumakumanomi? vamos a ver si ahora mismo después de mil capítulos resulta que las frutas del diablo son una cosa distinta a las que nos han dicho eso es un fraude no, no, no no me refiero a un fraude sino por ejemplo se llama akumanomi akumanomi la fruta del diablo o sea a lo mejor es por algo la voluntad como tú dices a lo mejor son las voluntades de antepasados o algo así el poder de esos hombres que existían en el siglo vacío no que siguen estando por ahí no me convence eso no te convence te veía muy loca sans a ver ¿qué piensas de sans? otro gran personaje ¿crees que puede ser malo? nunca que vamos a simplificar los que son buenos son buenos y no va a haber sorpresa aquí yo tampoco puede haber algún malo que acabe siendo bueno pero lo bueno es que se convierta de malo en One Piece eso no es One Piece no, ¿verdad? sans es vamos dar al otro brazo por Luffy si hace falta yo creo que es el guardián por así decirlo y aparte que sans es un guardián te lo puedes imaginar que todavía es más poderoso lo que es está el rollito ese que se ve en la reverie cuando va con In-sama o con el gobierno o con alguna historia que eso sí es un misterio saber qué está haciendo ahí sans o qué puede estar haciendo pues a lo mejor era alguien del gobierno mundial que se infiltró en la pirata de Roger como salió esa viñeta llorando con Roger pues a lo mejor Roger le descubrió en su momento y le dijo que no le importaba o alguna movida de esas no sé no sabemos no sé lo único desconcertante es eso porque sale en ese momento y desconcertante es cómo aparece y desaparece en un sitio con esa velocidad sans que puede ser algún tipo de a lo mejor alguna trama suya tiene un poder de teletransportación o alguna movida de esas no sé pero eso sí un poco singular que eso sí lo van a resolver y sobre eso sí se puede teorizar pero que sans es un personaje bueno es súper bueno vamos es un sombrero de paja es que le dejó el sombrero a Luffy y tiene que cumplir su arco completo o sea si está cerca en un momento del gobierno pues es un buen síntoma es un buen síntoma a lo mejor es tan inteligente y se da cuenta que el el coger la parte buena de la marina o del gobierno pues puede ser colaborar puede ser también algo bueno el equilibrio sí bueno y la siguiente sería Lau traidor o no porque hay un tampoco que dice que Lau es Marshall Dillow o sea el plan es es una cama de tich vamos esa teoría loca es otra es otra es otra mi enhorabuena al teorizante yo creo que vamos a ver otra cosa es que el final se vaya a resolver a gusto de todos pero yo creo que personajes tan queridos y tal es más fácil que puedan morir en una acción heroica y tal que puedan traicionar o convertirse en algo distinto a lo que adoramos imposible de hecho creo que se puede convertir en el 1% ese del que hablaba Hawkins lo porque está desaparecido para mí el 1% ese que ha sido muy tal me equivoqué al principio pensaba que se refería a Kaido y que le había hecho las cartas para Kaido pero es que como era posible que tiene 99% de posibilidades de morir le dice un 1% de no vivir o algo así el 1% de vivir o sea que el 99% es de morir yo creo que eso se lo ponen para Drake porque como lo van a rodear entre todo piensan que se lo van a cargar en esa piensan que tiene muy pocas posibilidades de escaparse de lo que se avecina y ahí está yo siento que es como muy oportuno si hubiera sido de Luffy Hawking hubiera dicho No, no, no No, no Yo lo pienso así yo creo que él leyó las cartas en un momento dado no leyó el porqué ni nada solo el que hay alguien que va a morir el hombre y entonces se ve en la situación de que al segundo está Queen y tal a punto de matar a Drake porque han descubierto que es un traidor y no sé qué yo entiendo ahí que Hawking además creo que sale en la vida así como entrañado porque en plan ah pues es Drake sabes es como que no yo creo que yo creo vamos a ver otro motivo para pensar que Drake es porque en ese momento él le está diciendo que es el momento de irse con él y entonces él le dice que es un 1% de posibilidades y él va con las posibilidades y no se va creo que está pensando en él no tiene mucho sentido que alguien que esté fuera de escena esté ahora mismo haciendo cuando realmente en ese momento se está revelando algo trascendental sobre Drake o sea Drake no es consciente de que ha sido descubierto Hawking sí lo sabe y entonces dice contigo no me voy porque porque te vas a morir sí bueno Hawking es así de probabilidades por eso me gustaría no gusta Hawking a mí no me gusta a mí no me disgusta creo que hace bien en seguir su instinto a su manera es un personaje es un personaje oscuro a mí no un oscurito es rarito a mí no me gusta yo siento que lo de las probabilidades lúcidas puede romper o sea es algo que puede romper a lo por hecho entonces siento que que el 1% incluso podría ser Luffy Luffy rompiendo esas probabilidades que haga que que el propio Hawking diga bueno pues a este este medio sí pero yo creo que en ese momento no se está no él cuando le hace la posibilidad y hay un par de veces que lo hace uno a lo largo de toda la historia yo creo que con Luffy tiene tendencia a ir con él porque le echa las cartas como de toda la forma posible y se escapa siempre con lo cual eso le atrae del tema de Luffy de todas formas Hawking está claro que es un personaje ambiguo que puede traicionar a cualquiera en cualquier momento y irse por el hecho del intento de atacar a Kaido y está caído en Kaido porque no ve manera no ha visto posibilidades de escapar de Kaido ¿no? yo creo que es un poco así sí de hecho lo dice dice yo vi que mis probabilidades eran malas porque Apple les había traicionado y estaban solo Kit y él y Kit no iba a poder con 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 totalmente con Kaido ¿qué crees? o sea ¿qué opinas de Kit? el personaje de Kit ¿crees que va a dar un momento? Cada vez me gusta más ¿te acuerdas que te lo dije hace años? sí sí cada vez me gusta más no yo creo que eso que se vio en 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 el recipiélago esa lucha de lo Kit y Luffy yo creo que eso lo vamos a ver contra Kaido sí va a ser esa va a ser la manera de derrota ¿crees que Kit puede llegar a ser un rival de Luffy potente? porque la gente ya achaca ¿pero por qué? que Kurohige va a ser el rival de Luffy o sea sí yo soy eso está más claro sí pero yo soy de las que piensan que en una pelea Kurohige y Shanks quizás Shanks gana que pueda haber porque todo el mundo da por sentado que Shanks va a morir a manos de Kurohige ¿tú opinas de eso? que no lo soportaría no soportaría la muerte de Shanks con una sabandija como Kurohige ¿ves? yo tampoco yo tampoco lo soportaría o sea que estás conmigo no puedes morir a manos de Kurohige no Baggy o Rafter ¿crees que Baggy puede llegar a Rafter? ¿a Rafter? en plan por error en plan de que estén llegando Luffy y tal y aparezca el barco de Baggy de por medio además como dice una promesa con Shanks hay una posibilidad muy real de que acabe en Rafter Baggy lo que es súper probable es que sea un Yonko eso está claro o sea seguro es un nuevo emperador del mar seguro seguro ¿no? crees que se acabó de la marina yo creo que eso hasta ahí van a caer debajo los Yonko o sea no pero sería o sea es que a ver ahí va a atacar es que lo de Yonko si dijera ¿cuántos Yonko va a haber a partir de todo esto? es que se va a eliminar el sistema también se va a eliminar igual que el de los Ichi se va a eliminar también porque va a derrotar Luffy el equilibrio ese que hay el equilibrio es necesario ya pero es que lo está destrozando el equilibrio es necesario es que lo está destrozando no pero se reequilibrará de otra manera pero el equilibrio es necesario sin equilibrio no se puede convivir aquí ahora mismo yo creo que esto es la eliminación de dos Yonkos como son Big Mom y Kaido Big Mom no sé si su eliminación es su curación ¿la de qué? la de Big Mom o sea la curación no no creo al final Big Mom básicamente le va a pegar un susto y se va a quedar sin vida va a perder todas las vidas que tiene prestadas o algo así yo digo le va a pegar un susto ¿que no? no creo no creo es su poder y me lo imagino absolutamente sucumbiendo precisamente como consecuencia de ese pánico eso sí pero perdiendo en plan cosas y eso no creo que sí que puede hacer que se sorprenda y digamos que guara y se quiera ir o es que al final esa lucha de todas formas Lufia 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 pasa de Big Mom totalmente de todas formas nos estamos olvidando que Marco y Peros Peros Perorín vienen corriendo ¿pero por qué? no sabemos por qué no sabemos por qué ¿juntos? vienen juntos eso parece parece que están huyendo de algo pues vamos a ver lo más razonable es pensar que se viene encima Kurohige Kurohige la Marina algo similar me gustaría que fuera Kurohige porque eso querría decir eso justifica eso justifica y luego Sanks no muere a manos de Kurohige vamos a ver no tiene no tiene sentido que haya efectivamente que se avecine que va a haber una gran batalla tan grande y sea solamente lo que tenemos ahora la sorpresa es que aparezca de repente Kurohige y entonces si hace falta revolucionario si hace falta un todos contra todos que no sé si eso es lo que porque lo que lo que queremos todo es o la Marina lo que queremos es ver que la tripulación de Lomujibara es más poderosa que la del Yonko 1 la del Yonko 2 queremos un poco ir a por el título a por el título del mundo si se meten todos así como fue en esto en Marineford no se ve tanto quienes son los más poderosos hombre allí quedó muy claro quiénes eran si se los Jigue básicamente se los Jigue se vio que los almirantes son poderosísimos son tremendos los almirantes y así ya defendiendo en escala pues bueno había ahí unos cuantos que eran que crees que va a pasar en el próximo capítulo o sea porque yo por ejemplo estos dos últimos capítulos para mí han sido proyectos el anterior me gustó mucho el anterior me gustó mucho y este con la entrada en escena de Drake es lo mejor del cap y también que Hyogoro haya dicho lo de se parece a y haya dejado como no se parece lo dice la traducción a un tipo de Buda como de Gordo y tal con el con el yo creo yo creo que ahora mismo lo que lo que pega es la pelea de el gato y el perro con 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 Jack tiene tiene que forzarse más en hay que darle hay que darle un poquito hay de de arte que no estoy muy seguro que no estoy muy seguro que se lo vayan a dar y que haya un poquito de 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 batalla o sea Luffy se ha quedado medio ascensión hacia la zona donde tiene que llegar ahí para ayudar y no crees un poco extraño que haya usado el el Jack forz tan rápido o sea al final el Jack forz es como uno de sus últimos ataques no no y lo uso lo uso con dos flamingos al final cuando no pudo derrotarle de otra forma o sea no 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 pero es que ahora mismo lo tiene muy superado está en otro nivel lo tiene muy superado o sea lo utiliza como ahora mismo pero que podría haber usado un elephant gun para ir contra un number y haberle pasado o sea es lo que te digo en un día al segundo pero usa la cuarta marcha que que para mí es bastante o sea que te agota demasiado ya no ya no ya no ya no ya no y aparte no sabemos cómo va a quedar eso pero está claro que todos pueden con él mientras que antes para luchar con el gigante apenas podían entre todos ahora mismo parece que lo puede eliminar de un golpe pero creo que es porque son Oars fallidos o porque ellos realmente se han fortalecido es que dicen que son Oars fallidos vamos yo creo que están super fuertes ellos ya están no hemos no nos han dejado de ver el potencial y demás de hecho creo que ni ellos son conscientes ni nosotros somos conscientes de que los mojeguaras al final pues han ido creciendo no lo va a demostrar ahora con eliminar a gigante así con una facilidad vamos a creo pero a lo mejor es que son bastante estúpidos porque es algo que compró caído o sea hay que tener en cuenta que es una compra de caído ya te lo dije creo que es que Usup los va a poner de su los va a poner de su parte a mí me gustaría los va a manipular como que se ha desechado sí porque porque ya es repetir es repetir el arco no no y porque además ya están derrotándolos poco a poco cada number o sea al final se están llevando puñetazos del primero del de Frankie luego de Drake luego de sabes o sea al final les están machacando y no creo al final lo de lo de Usupa a lo mejor se viene en el va no 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 efectivamente para el gobierno mundial de todas formas es que aunque sea el repetitivo pero es que tiene un punto de comedia y de y de y de necesidad en un momento dado de equilibrar fuerza o de cambiar la fuerza y decir oye no no al final le siguen este tipo de de personajes eso va mucho con lo de los lilliputienses de Rosa o en los gigantes en allí no pero si es que al final parece que conecta bien con los gigantes no sé por qué tiene alma de gigante no sé es muy es muy fantasioso y inspira muy bien entonces estos numbers son muy capaces de una vez que pierdan el la se han derrotado la voluntad les cambia y se van con otros o sea tú crees que puede pasar eso si se van a invertir fuerza pasa siempre y eso sí puede pasar qué te ha parecido Jus Jus en este capítulo porque Jus Jus en plan el que al final mete a Drake en toda la movida nos había mostrado es que con el toby ropo no tenemos recompensa por ello no sabemos la fuerza que tiene no tenemos su nivel de fuerza por primera vez en eso yo creo que no verdad lo han puesto los toby ropo pero no han puesto cada uno su nivel de fuerza entiendo que son no saben cuáles son sus habilidades son todos son todos dinosaurios sí lo dijo Hyogoro que tenía entendido que todos eran zoos ¿y por qué? ¿qué sentido tiene? pues no lo tengo en la tripulación de los bestias y todo ese tipo de cosas no, no sé a lo mejor nos lo explican o algo no tengo ni idea los habrá recopilado y por eso yo qué sé no sé no son muy intimidantes no no lo son pero sí son fuertes y de hecho lo que te iba a decir no, tienen que ser muy fuertes creíamos que podía ser se había mostrado como que no le importaba los comandantes los comandantes que él iba a quedarse y no les importa y no les importa sí, pero mira como ha ido a por Trey que en vez de ir a por Queen que es lo que dice no, no pero eso es otra esto es otra historia pero lo que tienen es las aspiraciones todos de poder ocupar el lugar de las calamidades y tal eso parece que está bastante que está muy por eso no sé y quién los ha puesto firmes que sea el que el que ha metido a Drake en la trampa me llama la atención la verdad porque fíjate hasta el propio Drake no había pensado dice ah, te vas a pelear ahora ¿no ves que no es el momento para pelearse con Queen? ¿sabes? o sea es que ese rollito de la pelea de los Toby Ropo para querer es que está muy raro lo de los Toby Ropo no se entiende muy bien no está muy bien explicado ¿no? no, no está explicado yo creo que se van no, te lo están poniendo como que son la fuerza más por debajo de los comandantes ¿no? y incluso que todos tienen nivel de comandante puede ser probablemente que todos tengan el nivel de comandante por el tema de que de que sí porque yo de hecho creo que Jack puede ser fuerte pero mira como Yamato y Luffy eliminaron a la de la conchita en la boca no la eliminaron la esquivaron la esquivaron le pegaron le pegaron un trompazo no, pero a traición Yamato en su momento lo hizo a traición se sacó a Luffy corriendo y y eso la verdad verdad no sé creo que van a estar más difíciles de lo que parece además míralo lo hemos visto en este capítulo ella estaba petan petan ¿quién es petan? pei pei o sea page one con su hermanito petan cógeme y estaba ya en su rollo no sé si es que page one ya lo enfrentó Sanji ¿no? no, Luffy ah bueno Sanji a ver no, no con la capita a ver page one se enfrentó con Sanji y lo eliminó cuando se puso el viaje reichu y lo eliminó de un golpe sí luego Luffy también pero se levanta de todos los golpes se levanta y luego y luego la esa la o sea con page one no llega a pelear del todo pero igualmente también se levanta lo que pasa es que entra ulti de por medio y se pone a pelear con Luffy no sé cómo se va a resolver todo esto porque lo que ocurre en las peleas con que hemos venido de eso efectivamente gente muy poderosa te hacen que dicen no, no perdona no pueden resolver la pelea con cuatro puñetazos y tal son un desarrollo de batalla larguísimo y y no sé si le quiere dar importancia a cada una de las batallas en Yoyin al final llegan allí a aquel sitio y hay 100.000 y caen 50.000 a la primera de cambio entonces ¿para qué quieres juntar 5.000 fuerzas de 5.000 contra 30.000 para qué eso es una cosa que por la guerra porque se supone que están montando una guerra el Kaido tiene muchos aliados en un principio porque es verdad pero al final entre los Mujiguaras entre Kit entre Lowe entre no sé qué por ejemplo por ejemplo la culpa la tiene el Kaido por haber ido juntando gente poderosa en su propia movida no veo en este último capítulo que me ha gustado regular o sea venía mucho más emocionado con los anteriores yo también a mí me ha pasado igual me ha bajado mucho la batalla de los Minx en modo Sulong que han cogido y parece que ya están que ya están casi vencidos y tal no le han dado ninguna historia mientras que por ejemplo cuando Karo se puso en modo Sulong yo lo recuerdo que fue una actuación estelar de ella sola pero si una moniquita como ella una conejita pequeña es capaz de liar así un perro grande y el gato grande te los imaginas que todavía no han empezado te los imaginas que no hay fuerza para parar eso y son un montón los Minx entonces y aparte dentro de los Minx Karo es una niña pequeña o sea es que no pero es que eso precisamente no es alguien especial eso directamente lo dije yo en la reacción que al final el modo Sulong y eso yo creo que en el manga se pierde un poco más se pierde porque al final en el manga cuando sale Karo en eso para toda la flota que para mí es una actuación espectacular porque es justo no estamos o sea es que es un momento totalmente distinto ahora mismo es que hay muchos Minx o sea tendría él yo creo se le ha ido de las manos puede ser pero yo creo que visualmente lo ha hecho para que veamos cantidad ¿sabes? en vez de calidad sino cantidad en plan hay un huevo de Minx que luego entre los Minx sean fuertes o no fuertes eso es obvio que son fuertes la movida está en que obviamente por ejemplo no van a vencer a Kaido con Pekons también cuando se convierte en Sulong no se le ve con esa potencia es que es más bonito el diseño de Karo porque es más femenino no pero no 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 pero me refiero a nivel de fuerza no pero si mencionan que el de Karo es bastante potente es que ella es muy fuerte el sulong de Karo es bastante fuerte es muy fuerte pero igualmente es lo que te digo que yo creo que lo ha hecho para primero que no se puede mostrar todos los sulong los que se van a mostrar es Ino Horaci y Necomus esos van a ser los sulonges eso han dicho que por favor que no intervengan que van a ocuparse ellos de Jack y le van a pegar un patizón a Jack pero ten en cuenta una cosa Jack estaba rodeado de gente cuando empezó el tema y al final se ve a Jack que está solo Jack está solo súper derrotado está machacado bueno súper derrotado está machacado está herido está preocupado ¿quién está con Jack en ese momento? ¿cómo? ¿estaba rodeado de quién? de Gifter de un Amber o sea había gente lo que pasa es que yo creo que ahora mismo hay probabilidad de que los minks se los hayan casado es que todo eso lo está figurando yo no lo estoy viendo a ver hay que revisarlo bien hay que revisarlo bien pero a ojo de recuerdo te estoy diciendo que tengo esa sensación de que probablemente los minks han hecho su parte pero contra Jack pues tienes que tener una fuerza oye que es una calidad otro personaje que me gusta mucho es la hermana de Momo me parece que un personajazo me parece un personajazo creo que puede llegar a aparecer en esta guerra en plan con la Shisui la espada o sea la espada legendaria de Wano yo creo que vamos ya te lo he comentado a ti en privado que yo creo que ella va a ser la que se va a quedar al frente de Wano y que Momo se va a ir en el barco de aprendiz a conocer el mundo no lo sé yo con Tama pero lo veo difícil la verdad no lo sé lo veo difícil porque en la actualidad el Wano y además si Momo no vale para luchar la verdad mejor que se quede al cuidado y aprendiendo que eso también que también el personaje de Momo el que no haya evolucionado y tal a mi parece es un dragoncito si es que al final Momo es un niño al que protegen no es realmente si pero Jonin pero ha tenido ha habido ahí un momento para que no siento que vaya a ser como fue Oden en su momento por eso yo he llegado a pensar que es Kiyori la que posee la fuerza de Oden en plan monstruosa porque nos han salido viñetas que Momo era machacado muy probable lo que pasa es que como hablamos de Wano que al final es Japón es un este machista y todo eso pues obviamente Kiyori no era planteada como el personaje pero el personaje pero One Piece es Japón que no hablo de que One Piece y tal me refiero que en Wano como personaje Kiyori a lo mejor es de esos personajes que han sido subestimadas toda su vida por mucho que sea que tenga la fuerza ha sido capaz de estar al lado de Kaido y de Orochi pero Denjiro no parece no parece haberla entrenado no siento que la haya entrenado como guerrera que podría haberlo hecho para que se defendiera en el arco en el arco de Rosas se hizo muy bien era de risa como se llamaba el viejito ese que era ese es el que decía el de la espalda que me encanta como se llamaba que decía lo de Ji Yao Yao ¿no? ¿era Yao? Lau 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 Ji Lau Ji y de repente le dolía la espalda esa pelea entre dos viejos también es que está genial con el rico ¿cómo se llama el de la cabeza así de cono? que se pelea con Lau Ji que están los dos viejísimos también ¿Jin Hao? Jin Yao o algo así es él ¿no? el que se pelea con el viejo es que lo de los nombres sí, sí a mí me pasa igual y la gente no lo entiende que nos perdonen tus fans tus suscriptores pero esto madre mía que son demasiados los nombres pero sí en ese momento tenemos que tener aquí una chuleta para parecer que sabemos con Baby Five con Baby Five linda es muy linda me hace gracia mucho esa pelea eso es lo bueno los nakamas de Doflamingo que molan muchísimo y son una familia a mí me gustó eso porque sí, pero son una familia así, así o sea, en realidad entre ellos lo que han hecho bueno o sea, el propio Doflamingo mata a su hermano a sangre fría en cuanto le traiciona y tal es una mafia al final ¿quién es su hermano? el corazón ¿era hermano de Doflamingo? ¿o del papá? ¿sí? claro entonces no han tenido rubitos esto lo cortaré pero no me acordaba no me acordaba no me acordaba de ese detalle ¿era su hermano? claro mata primero a su padre con una pistola y luego a su hermano con la misma pistola me has hecho volver a matar a alguien de mi familia joder es verdad no me acuerdo pero es verdad ahora sí que lo dices por eso todo lo que pasa pues es que es un malo perfecto sí es que es un malo perfecto exactamente es que es un malo vamos terrible terrible pero bueno pero claro es que era un infiltrado pero si no te has repetido la saga de The Rosa no te la has repetido te la tienes que volver a repetir se te han olvidado cositas no si la he repetido no si la he repetido pero es que es que es mucho hay muchas cosas hay muchos datos son muchos datos pero es verdad ya sé de dónde viene mi cabeza no 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 es verdad como que su hermano no 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 lo tenía más identificado que era un infiltrado de la marina y eso claro pero porque su hermano era Rocinante dos flamingos que bueno se llamaba así que bueno Rocinante es fantástica la familia le faltó el Sancho Panza la familia con Quijote es es muy chulo es muy chulo además un malo que es malo hasta el final incluso cuando lo encarcelan sigue diciendo lo que nos vamos a divertir sí pasarme un periódico a mí me da igual todo pero pasarme un periódico semanalmente es lo que dice no no sé y él tiene un plan también sí él dice cuando alguien descubra eso que tenéis ese tesoro es que quedan misterios ahí sí que ahí sí ahí sí sí que pueden teorizar que Konin Sama apareció un nuevo manico y dices tú que Oda no es complejo lo más difícil Konin Sama no volvió a hacer la manera no vuelve loco y lo de y lo de que es Raftel a mí a mí a mí me parece a mí me parece que eso lo tiene dificilísimo para yo creo que lo único que puede conseguir es que nos ríamos todos no y sea una payasada yo creo que va a ser una troleada al peli o sea va a ser algo de que necesitas ciertas cosas o ciertos requisitos y a Roger le dio la risa porque bueno yo teorizo que el sombrero paja es clave para el One Piece y como él no llevaba ya el sombrero paja porque se lo había dado a Sanks antes de llegar al One Piece pues siento que eso puede ser una cosa de decir joder le he dado la llave a otros la única la única la única salida que tiene y que puede ser es que sea algo de risa porque una historia una historia una historia la historia que completa todo y que te digan que lo bonito es la amistad o alguna movida yo creo que Luffy ha tenido claro no puede hacer eso Luffy ha tenido claro lo que era el One Piece lo que a él le gusta era el camino no el objetivo o que el One Piece en realidad solo lo pueden o sea solo pueden acceder a él ciertas personas no todas el elegido no sé el Joy Boy de cada época hay tantas cosas no sé no no yo creo que ahí no sé cómo lo va a hacer no tengo ni idea pero si hizo eso es porque tiene claro lo que quiere hacer o sea si puso a Roger riéndose Oda sabe lo que va a poner ahí algo de risa ¿por qué se podría reír Roger? por ironía no por propia risa por decirme cago en mi sangre toda la vida para esto no al final es la ratificación de lo que ellos piensan que es lo mejor que es ser libre y tal o sea al final tiene que ser eso y eso la risa es el de haber llegado hasta aquí y poder contarlo y eso sí es motivo de risa sí pero yo tengo el One Piece tiene que ser tesoro a no ser que sea solo una pieza One Piece que sea una pieza realmente sea bueno que sea una cosa insignificante que sea una moneda una pieza yo creo que yo creo que tiene que ser algo el mayor tesoro el mayor tesoro es tener tus amigos y llegar hasta allí eso la aventura y que al final sea una pieza de eso es motivo de risa dices con lo que hemos pasado y al final es esto pues dices ¿qué? por eso que sea algo así súper chorra pero bueno espero que no espero que no pero que seguro que pero que el One Piece sí que con todas las teorizaciones seguro que alguien acierta seguro yo creo que es imposible que sea original yo no sé entonces en ese sentido yo creo que será decepcionante no sé yo no espero que sea decepcionante yo no espero nada directamente pero pero no sé de hecho me espero más casi con lo que ha salido nuevo de lo de Marina y Joas que tienen el sombrero de paja ese ahí que era gigante y ciertas cosas y que no sé de Innsama cosas así me espero mucho más de eso que realmente ya del One Piece que eso es lo alucinante de One Piece empiezas la aventura por una cosa y al final dices es que quiero saber todo esto antes que el One Piece o sea el One Piece me da igual ya no vamos a ver lo de todas las cosas esas de juntar los cuatro océanos todo ese tipo de cosas y que no haya barrera en el mundo y por supuesto que lo de la isla Jojin salga de a la superficie y todo eso si tiene ahí un simbolismo y un tema importante entonces pero a lo mejor se rieron porque aunque llegaran hasta ahí no comprendieron lo que era a lo mejor me dijeron que mierda le dicen que esto juntar los cuatro océanos jajajaja yo que sé a saber no lo sé no tengo no me imagino el tesoro está en otro lado o el tesoro está en otro lado tenéis que hacer esto alguna movida de esas no 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 vamos a ver la frase el one piece existe pero es que es muy importante es más algo que está en el corazón simbólico que algo físico no creo que sea solo eso es el espíritu es el espíritu es el espíritu es que si rojigen le dice a sengoku le dice sengoku marina cuando alguien lo descubra que lo va a descubrir y le viene a hacer una referencia pero eso es el one piece o sea el one piece hay algo no va a ser una chorra van a ser ciertas cosas lo que pasa es que no sé por qué se ríe no sé si es porque no está accesible o algo así a lo mejor no podía acceder a él había un cristal de por medio estilo como el de Xin Yao que sin su cabeza no o que un simple sombrero de paja o yo qué sé no lo sé no tengo ni idea no tengo absolutamente nada ni hace falta hay que esperarlo a ver si si llegamos a tiempo si llegamos exactamente bueno vamos a terminar ya que tenemos tengo aquí trabajo para editar trabajo sí a ver pues nada que muchas gracias papá por la entrevista a ti la conversación como siempre un placer un placer un placer un placer y que bueno esperamos más a ver qué tal te sale la edición sí igual y a ver si tenemos capítulo o cosas más interesantes interesantes y chicos si os ha gustado ya sabéis suscribiros que es gratis darle like y si no también que no pasa nada por darle al like y bueno seguirme en redes sociales que os las pongo también por aquí besitos venga un placer un placer un placer un placer